Hola amigos, quería compartirles que voy a sembrar este girasol Estas son semillas de girasoles En la maceta, luego reciclo este Tengo de composta y hasta humed, con vegetales y de frutos y todo eso Tiene hasta lombrizita así Es como voy a sembrar mis girasoles para que tenga más Girasoles y los lombrizitas Muy buena tierra para, sea vegetales o frutos Aunque ustedes les gustan sembrar todo esto Se los darán muy bien Voy a sembrar más girasoles Aunque las que había sembrado, con tanto calor se me sacaron mames Quedó una Me sobrevivieron todas Aunque yo les hechaba agüita y todo, eso es bueno Así se sacaron Fíjate Como yo Así es Así que voy a sembrar esto sirve un poco de calor ahorita espero que les guste les hace con mucho cariño así como yo voy a sembrar las girasolas de la girasol grande de hecho aquí va a sembrar aquí no va a sembrar aquí va a sembrar aquí va a sembrar mi amor me está ayudando mi niña ahí con eso mi amor si ya con eso se sembrar ahí con una plumita con esas sembralas lo que se va a sembrar es como lo vamos a sembrar lo vamos a tapar bien aquí esta tierra ya está húmeda claro cuando se vaya secando me imagino echando casi todos los días para que no se sequen nuestras semillas no mucha agua porque si no si se seca no más chale aquí ya está mantenga no me da la tierra y no se seca nuestras semillas semillas es como yo le hago aquí ya ven mis dalias como yo les guste es como yo sembrar mis irasoles es como yo las sembré y aquí mis teresitas como van a ver y eso es lo que les guste es como yo las sembré y eso es lo que les guste